Todo cambia Pase y todo eso bueno los dejo con las intros espero si les guste en que en el último vídeo le comentan y le dicen que si les hace una intro y pues nada siempre duro ustedes saben siempre duro ahí está mi botón ahí está este y pues lo dejo con el vídeo para qué Para que lo vean Pues nos vemos Vale pues muy buenos a todos estamos en un nuevo vídeo Estamos esperando unos youtubers y tal estoy aquí con este youtuber que apenas empezó espero y que le dé mucha caña a sus vídeos Es el Aldo el de la otra vez en el vlog Pues aquí estamos estamos esperando unos youtubers y tal Y al rato nos vemos porque vamos a grabar unas cosillas Bueno gente ya estamos aquí en esta cosa que les dije que teníamos que ir no sé si les dije porque se me olvidó no sé pero aquí estamos en En este hospital abandonado estamos con unos youtubers y tal si quieren un reto de 24 horas pónganmelo acá abajo Todo tiene que ser en la noche Ahí está escáner aquí está Gamer Fienzeta y luego ya está el mordo Quien se como se llama El mordo El mordo que hay Y aquí estamos grabando Una un espejo infinito men Y se ven ustedes Y pues aquí vamos a hacer un reto de 24 horas si lo quieren aquí déjenme abajo en la descripción denle mucha caña a esto Si llegamos a los 15 likes lo hacemos ¿Qué estamos aquí? ¿Parguelitas o nada? ¿Parguelitas o nada? ¿Parguelitas o nada? ¿Parguelitas o nada? Somos leiones Aquí nos lo hacemos Los hacemos siempre duro Los hacemos Los hacemos Siempre duro gente ya sabe siempre duro Y aquí está esto Aquí ¡Wooow! 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 Muy conocido Como el mordo El mordo El mordo Y pues si quieren esto El mordo Los acuerdos Dejenme en los comentarios Dejenme en los comentarios Como por ejemplo aquí es un cuarto Un cuarto que ya está muy pocho Miren como que aquí había mucha agua o no sé Aquí es donde se dormía Aquí es donde se dormía Por ejemplo aquí estaba una cama ¿Qué más creo? Aquí estaba una cama Aquí te acostabas Te sentabas enfermo Y pues nada Si quieren este reto de la noche de 24 horas aquí en este hotel En este hotel Viejo hospital Déjenlo acá en los comentarios Vamos a ver qué pasa Cuando vengan No sé No sé No sé La cosa es que nos vamos a subir por allá Y pues al rato nos vemos Con estos cintos que les traigo aquí al canal Que me los hizo un youtuber Y nos vemos Si quieren el video este Denle caña a este video Bueno gente Pues denle caña a esto Denle Que llegue a A diez likes Para hacer el reto El reto de La noche allí Porque eso si es épico O sea Veanlo Vayan Vayan al canal de Scanner Espero y lo suba rápido este video No sé que me pasó aquí Porque tengo pelo Pero bueno Vayan a su video Y diez likes Diez likes este video Para hacerlo Bueno Me despido Un saludo a todos Y adiós Y Q ¡Suscríbete al canal!